y muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies primera versión temporada 2 aventura número 2 modalidad tejado nivel número 7 y continuamos con este nivel chicos que no lo podemos pasar dios mío santo pues tenemos nuevas bueno tenemos las mismas plantas de hace rato del vídeo anterior y chicos es que precisamente si necesito este este elegirá el frijolazo este no lo sé rick padece falso híjole 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 pues este chicos vamos a ver que sea lo que dios quiera vale recordemos la estrategia que hemos estado llevando durante este tiempo y ver si se da ahora sí chicos ahora sí esperemos que la suerte esté de nuestro lado dios quiera que sí entonces vamos a esperar lo mejor vale y les corte la inspiración lo siento y ya sé quién me faltó no puede ser empezamos a fallar no bueno chicos vamos hoy con todo espero que no sé diosito se apiade de nosotros y que nos dé suerte suerte mucha suerte chicos y chicos también ya está ya de hecho ya no sé no quiero hablar muy fuerte pero seguramente ya llegamos a los ochocientos suscriptores muchísimas gracias a todos de verdad se los agradezco de todo corazón y que sigan siendo más chicos sigan compartiendo de verdad en serio se los agradecería muchísimo vale y también recuerden dejar su comentario con su saludo para que aparezca en otro videito salen bien seguimos aquí con la plantación chicos tenemos que darlo hoy todo quiero cubrir la mayor parte de todo este jardín y donde no hay es donde hay vale ya lo tenemos y eso más o menos controlada la situación pero todavía no es posible chicos dios dios mío santo se supone que de este tiene que seguir este híjole dios se lo va a comer verdad si se lo va a comer lo voy a cubrir porque si no se lo va a comer dios mío santo seguimos cubriendo dios se supone que aquí va otra para planta se supone eh se supone pero no estoy tan seguro o sea si de que va ahí va ahí pero me refiero a que hijos de dios se lo va a terminar comiendo cuánto apuestan ya se lo comió y ya con eso se logró el objetivo de la esta planta no quietecito eh quietecito no te me muevas ahí quédate necesito ir extendiéndome eh de hecho se supone que va aquí la otra para planta vale y en base a la para para planta sigue este pero no sé si sea efectivo eh chicos no lo sé yo espero que sí vale 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 necesito necesito este aquí valganme el señor jesucristo siento que me hace falta eh se supone que va este y este no que menso este no si esperen esperen me estoy haciendo bolas eh aguanten aguanten este si va aquí y yo creo chicos que aquí se viene este es que me preocupa esta parte eh me super preocupa porque es la más desprotegida eh ahí quietecitos ahí quietecitos vale lo que podría hacer aquí chicos es plantar esta esta vale ahí vienen este ahorita estamos relax eh o sea hasta el momento vamos bien pero no sé que también vayamos a estar porque ahorita se va a venir todo no quiero dar el triunfo porque de por si no lo hemos pasado dios 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 mío santo necesito proteger eh y por lo menos el de allá arriba uno más un solecito más dame uno más ya protegidísimo vale ya le quitó la escalera eso era lo que quería bien ya va a empezar a atacar eh atentísimos a lo que se viene eh con la penita ahí está dios mío esto aquí fuera 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 vale acá de este lado chicos voy quiero colocar este y este vale necesitamos tener todo protegido protegido que ahí me está fallando un poco un poquillo hoy corre 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 necesitamos 175 de monedas no protege 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 ya se lo comió vale vale le di un bordisquito es que ya quitándonos la escalera ya es un triunfo eh ya ya con la escalera es un triunfazo de esos buenos eh ahora acá voy a colocar este se lo van a comer si no hago algo eh vale 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 se lo va a comer se lo va a comer déjalo déjalo que se lo coma déjalo déjalo que era este no este dios se lo están comiendo vale perdone tuve que interrumpirlos la verdad honestamente así que sorry vale aquí va a empezar la comedera eh amigos es que ya no están protegiendo eso si protegen vale 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 ya entendí ya entendí si pero ahorita necesito que comase rápido ay dios perdón 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 se me fue la hebra se me fue la hebra un solecito más please vale 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 corre 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 y se comía los 12 de hecho necesito proteger ahí vale 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 ahorita estamos protegidos dios dios se lo van a comer se lo van a comer se lo comieron dios mío santo ay dios estoy aguantando eh chicos de hecho ni siquiera se va ahí eh ahora si que estoy aguantando porque soy un campeón pero no va eso ahí eh dios se lo van a comer no no puedo plantar vale ahí está dios dios no sé qué hacer chicos este aquí justo a tiempo eh justito a tiempo fuera 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 se lo van a comer vale necesito protección este por lo menos el otro ahorita todavía no vale déjalo que siga comiendo eso nos da tiempo eso nos da mucho tiempo de ventaja y yo creo que voy a empezar a cambiar eh hola no me deja quitarlo estamos eh avanzando un poco esto ahí para proteger sí porque ahorita se viene lo tochísimo eh dios porque no me dejas quitarlo ay perdón déjame quitarlo no me dejan quitarlo chicos no 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 se están llevando todo dios nos están dejando sin nada ahí está ya protegido aunque sea esa parte desde aquí dios no 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 este está muy mal chicos muy muy mal muy mal muy mal muy mal muy mal muy muy mal no bueno conmigo rápido 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 necesito ah es que se ya avanzó hijo de tu mais no se van a meter chicos no se van a meter no ya ya valimos no tanto tiempo para eso chicos pues vamos a dejar el episodio hasta aquí espero les haya gustado recuerden darle un super mega like es completamente gratis en los comentarios sugerencias recomendaciones los estaría leyendo gracias a todos los suscriptores por compartir este y todos los demás videos de este hermosísimo canal y chicos déjenme en los comentarios la estrategia perfecta para poder pasar el nivel número 7 de modalidad tejado no sé qué es lo que está pasando no sé si es mala suerte lo que sí les puedo decir es esto vale nos vamos al jardín y le voy a dar a esta plantita bueno voy a poner en cámara rápida si le dio o no le dio te digo que me destantea vale 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 me dieron un brote ay que todo lo haga stinky por eso le di el chocolate porque de porciera ni me dio o sea no me reaccionó ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos vale 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 me dieron un brote chicos y qué creen qué creen ahora sí se nos hizo nos han dado una planta acuática chicos pero quiero ver porque también me dieron este brote y no sé si también puede hacer una planta acuática pongan chonguitos esperemos que sí sea porque si no me voy a súper enfadar porque bueno ya de hecho ya logré mi objetivo de que nos dieran por lo menos una 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 ya con eso me doy más que perdido pero costó hijo de dios ya se dije pero por qué o sea qué qué estoy haciendo mal para que no nos den este la la planta acuática o sea qué estoy haciendo mal me pasé algo brinqué algo que no era ok show pero no me daba no me daba nada no me daba nada y yo así de no puede ser no puede ser ah me dieron una que duerme ok ok bueno ahorita paso por acá nada más déjenle le doy al stinky esto que me lo recolecte please vale vale tenemos muchísimas monedas eh ah y se preguntarán por qué tan vacío digo porque ya estaba llenísimo vale yo una vez me voy a llevar esta y vamos al siguiente van a ver todo todo lo que hago todos los días vale les doy agüita a mis plantitas les doy su rociadita de no sé qué sea creo que es fertilizante no sé qué sea pero les doy su rociadita no hasta ahí todo bien le doy agua les doy este a veces este musiquita entonces por eso es que tengo tanta moneda eh chicos ay de hecho debería de poner este aquí no digo ya estamos aquí pues lo pongo aquí ahí está ya tenemos dos o o ¿cómo se llama? hipnoceta se llama vale vale le damos su rociadita 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 y es que vendí todas mis plantas margaritas todas mis margaritas se las vendí al usuario de porque o sea si son buenas pero dije no mejor este las vendo dejo espacio porque ya no tenía espacio y dije si me dan otra planta no voy a tener espacio y no me la van a poder dar entonces prefiero tener el espacio y así poder llegar prácticamente la zona de ¿qué se puede decir? nocturna o este ambiente nocturno está completamente lleno así que ya no tenemos ningún pendiente ya está aquí liberado vamos al siguiente y chicos miren a quién tenemos aquí lo voy a mover tantito lo voy a poner aquí para que lo vean una plantita acuática por fin chicos por fin y ahora sí me despido y sin más que agregar y decir nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho amigos déjanse un comentario para su saludo para el siguiente video chao 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 chau consejo chau chau ja chao chau chau CHO chau ¡Gracias!